La información fue ofrecida por el director provincial de la referida entidad, Felipe Troncoso, quien explicó que esta decisión se tomó para organizar de manera más estratégica este feriado. El inusual significa que mañana 31 no le da tiempo a la persona para poder hornear su pierna, poder su comida temprano, porque ya no es lo mismo. Por tal razón decidieron que hoy fuera el mercado, viernes, donde tenemos, como tú has visto, muchísimas piernas, pollo muchísimo, arroz todavía y abundante, todos los vegetales son indispensables, las pastas alimenticias, en sentido general un mercado completo. Dijo que este 2023 continuarán brindando un servicio de calidad y eficiente a la población, siguiendo los lineamientos del presidente Luis Sabinader a través del representante del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Iván Hernández. Que no tenemos que hacer fila ni nada para comprar y que no hay nada que esté escaseado, pues se han borcado los recursos hacia el campo, pues yo estuve aquí también en el mercado de productores, donde productores vienen ellos a vender sus productos, como el caso de los vegetales, el caso de los víveres, que vienen ellos propios, el Inespre, de subsidia, para que ellos puedan seguir produciendo y venir a vender a bajos costos.